¿Cómo escapar? Todo hombre siente a sus espaldas la ira de los juicios de Dios por causa de sus pecados. Desde los tiempos de Adán hasta los tiempos modernos actuales, el hombre siente que le persigue la ira, los juicios por causa del pecado. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos 2, del 2 al 3, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?